Caja corazón decorada con decoupage por Mr. Washi-san Para este proyecto vamos a necesitar cola especial de decoupage, tijeras, un pincel plano, una caja de cartón que decoraremos, esta tiene forma de corazón pero vale cualquier otra, y papel decorativo especial para decoupage, es un papel que es bastante fino pero es muy resistente. Empezaremos poniendo un poco de cola de decoupage en un recipiente para facilitar su uso. Con el pincel plano aplicamos una fina capa de cola a lo largo de toda la superficie, cogemos un trozo de papel y con cuidado lo aplicamos evitando que queden burbujas. Recortamos los sobrantes y ahora cubrimos con cola el papel que acabamos de poner asegurándonos que los bordes queden bien adheridos para evitar que se despegue. Situaremos un segundo papel que recortaremos el sobrante y también cubriremos con cola. De esta manera tenemos la base finalizada y la dejaremos secar. Vamos a por la tapa. Recortaremos un papel de dimensiones suficientes. Aplicaremos una fina capa de cola y con mucho cuidado aplicaremos el papel que hemos recortado. Recortamos el sobrante y cortamos unas solapas para cubrir el borde. Aplicaremos la cola que cubre el papel del centro hacia afuera. De esta manera evitaremos que queden arrugas e imperfecciones. Y ahora con cuidado ya que la tapa está todavía húmeda vamos aplicando cola en los laterales y pegando las solapas. Si hay algún papel excesivamente largo lo recortamos. De esta manera iremos haciendo hasta tener casi acabada la tapa. Estamos utilizando una técnica de decoupage que consiste en aplicar inmediatamente después de pegar el papel cola por encima. Es importante presionar con fuerza el pincel al aplicar esta capa de cola para evitar que queden arrugas y burbujas que puedan perjudicar el acabado final. Antes que se nos queden los dedos pegados pararemos y dejaremos secar la tapa. Una vez han pasado un par de horas y la cola está ya seca podemos sujetar de nuevo la tapa y finalizar el último trozo que nos quedaba por cubrir. Y lo dejaremos secar de nuevo. Fuera de cámara he empezado a cubrir los laterales de la base de la caja. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Preparamos un papel rectangular de las dimensiones suficientes a la zona a cubrir. Aplicamos una fina capa de cola y con mucho cuidado colocamos el papel a ras. Recortamos si queda algo de sobrante y aplicamos una capa de cola por encima. El resto de papel lo doblamos y lo metemos hacia dentro y con esto acabamos de forrar la caja con papel de decoupage. Pero para conseguir un mejor acabado vamos a darle una nueva capa de cola a modo de barniz e incluso una tercera. Veréis como el resultado merece la pena. Una vez seca la cola este es el resultado que obtenemos. Un acabado liso y brillante y una caja muy decorativa perfecta para poner cualquier regalo. Si os ha gustado el vídeo acordaros de darle al botón de me gusta y no os olvidéis de suscribiros al canal para estar al día de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!